Es un imbécil, lo voy a matar Cálmate Ese gusano no sabe con quién se metió ¿Cómo hablar así de ti, de mi mujer? Deja que hable lo que quiera, ¿qué nos importa? A mí sí me importa, Aurora Le voy a hacer tragar una por una cada una de las palabras que dijo Martín, escúchame, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a pegar? ¿Después te van a meter preso? Y él va a estar feliz Júrame que no vas a hacer nada ¡Júramelo! Está bien No voy a ir Pero por ahora, Aurora No me pidas que te jure nada Gustavo cree que Aurora sufre de doble personalidad Eso es bueno Quiere decir que nadie sospeche que la mente de Aurora fue dominada Aurora está frágil como nunca Necesita mi tratamiento El pasado está muerto Pero necesita enterrarlo para que nunca pueda regresar No voy a hablar de mi hija contigo Eres la última persona en quien confiaría algo de Aurora Usted dijo que está grave ¿Qué le pasa? ¿Para qué quiere verla? ¿Qué le interesa? ¿Para ponerla peor? Ya una vez murió por culpa suya Espero que no haya una segunda vez ¿Tambal está? Por favor, necesito verla Es la madre de mi hija Por suerte está muy lejos Y si depende de mí Jamás volverás a verla Esto no se va a quedar así ¿Qué es lo que está pasando, Gustavo? Necesito tu ayuda, Vanessa Siéntate Te has demostrado ser una persona real Te mantuviste en silencio todo el tiempo Necesito que alguien se acerque a Aurora Mi hija está sufriendo de un trastorno disociativo de la personalidad ¿Cómo? Aurora tiene dos personalidades Por ejemplo, ahora está completamente convencida De que es su hija Pero cualquier shock Cualquier impacto Pueden convertirla en la verdadera Aurora Y así indefinidamente Sin final Con un final trágico Martín ¿Vas a ir a ver a Federico? Te conozco Sí No me voy a quedar de brazos cruzados No te preocupes ¿Cómo no me voy a preocupar? Yo quiero una vida normal Una vida normal es lo que yo también quiero contigo Bueno, sabes que no se puede Yo quiero vivir en paz Quiero tener hijos contigo Yo no puedo tener hijos ¿No? Por mi enfermedad ¿Tú sabes qué tienes, Aurora? ¿Sabes a qué edad te enfermaste? No sé Si eras una niña o... Mira, a mí no me importa quién es tu padre ni con quién te criaste Pero si tú me dices algo con lo que yo pueda... No, 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 no me acuerdo No me acuerdo de nada, ¿no? No me acuerdo de qué colegio fui ¿Y con quién me crié? ¿Y con quién me crié? Tú Yo Estás... Estás... Estás diferente, pero... Pero eres tú De lo único que me acuerdo Es que lo primero que vi fue a ti La pérdida de memoria en Aurora es más evidente Y esto, Vanessa lo va a disfrutar ¿Alguien le dijo que la madre se fue porque se enamoró de ti? ¿Qué? ¿Cómo pudo mi mamá enamorarse de ti? Tú eres el hijo de su gran amor Su mente logró crear un nuevo amor Pero destruir uno viejo Aún está por verse ¿Alguna vez me vas a perdonar por todo lo que te lastimé? La ilusión de amar como la primera vez está viva en Aurora Este lunes a las 8.7 Centro